Buenas tardes. Agradezco al doctor Raimundo Cornejo que aceptó la invitación y voy a leer una pequeña biografía sobre él. El doctor Raimundo Cornejo es investigador y profesor en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Tiene un doctorado en Ciencias de la Computación y ha publicado varios artículos de investigación en temas como la interacción humano-computadora, el trabajo colaborativo asistido por computadora y el cómo apoyar a las poblaciones vulnerables a través de la tecnología. El doctor Raimundo Cornejo es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con un postdoctorado por la Universidad de Northwestern. Gracias, este, Ray, y adelante. Bueno, ahorita va a empezar la charla y posteriormente, cuando concluyas, pues va a haber una sección de preguntas y respuestas y ya. De acuerdo, pues, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo sé que con esto de la pandemia, pues nos volvimos expertos en videollamadas, pero ténganme un poquito de paciencia. No soy usuario de Teams, así que a ver si nos sale algún detalle. Sí, este, de favor, los que puedan encender su cámara, también se los agradezco para ver un público y que no me ganen los nervios, ¿no? Este, además de Valeria, por favor. Porque sí me gusta que mis charlas, este, antes sí las hacía muy monótonas, donde yo solamente hablaba y de repente ya no. Entonces sí me gusta de repente interactuar a media plática, saber sus opiniones o qué han vivido o qué saben del tema, ¿no? Entonces, porfa, si pueden habilitar su cámara. Bueno, como ya comentó la doctora Soto, a.k.a. Valeria, Yo me dedico a hacer investigación en interacción humana-computadora, pero sobre todo, si se puede, que sea aplicada, que sea investigación aplicada y con mayor énfasis, si es posible, en apoyar poblaciones en situación de vulnerabilidad. Pero antes de entrar en detalles, de que me presento, como ya dijo Valeria, pues, Raimundo Cornejo García, el doctor Cornejo, pero Ray está bien, este, prefiero que sea Ray antes que otra cosa. Soy padre de familia y yo llegué a donde estoy porque siempre me han entusiasmado la tecnología, ¿no? Siempre he sido curioso en cuanto a los temas de computación. Por ahí mi papá me orientó a contabilidad. Dos años le di a contabilidad, no funcioné. Y eso me orilló otra vez a la computación. Tan así que, pues, terminé corriendo con suerte y tener un postdoctorado ahí en Northwestern. Y esto de la computación, pues, ahora con la ubicuidad de que las vemos en todos lados, que tenemos teles inteligentes, la realidad virtual, teléfonos, pues, nos da pie a jugar con la tecnología y ver qué podemos crear en la área o en el área de las ciencias de la computación. Por lo mismo, por mi familia, a veces mis temas se orientan un poquito a, ahorita actualmente, a niños y psicología. Mi esposa es psicóloga. Pero no necesariamente quiere decir que hago exclusivamente investigación en ese sentido. Los subtítulos se están poniendo arriba y no sé por qué. Pero si alguien sabe cómo los puedo bajar, ahí me avisan. Aquí el título de la diapositiva es áreas de aplicación o las áreas de ciencias de la computación en la cual me especializo. Obviamente, pues, en la maestría del doctorado y el postdoctorado me chuté mucha teoría de HCI. Pero actualmente la estoy combinando con lo que es el design thinking, que es un poquito la charla de hoy. Y con data science, aplicar algoritmos de inteligencia artificial, procesar los datos y crear interacciones de tecnología, pues, más interesantes. Y en medida de lo posible, el cuarto aspecto que me gusta combinar en lo que hago es este apoyo de poblaciones en situación de vulnerabilidad. No sé qué se entienda o qué entiendan ustedes por poblaciones vulnerables. ¿Alguien que me quiera ayudar en lo que trato de cambiar los subtítulos hacia abajo? Tú, Valeria, pues, ayúdame. ¿Qué son poblaciones vulnerables? Aquí los alumnos que se animen. No quieran. A ver, Gabriela. Para mí, una población vulnerable es un área de la población tal cual que está en un constante riesgo de que se vulnere algún tipo de, este, pues, derecho humano básico o cualquier tipo de derecho. Ajá, ¿no? Y sigue siendo muy abstracto o abierta esta definición. Entonces, este, nada más para aterrizarlo un poquito, piensen en, pues, niños, adultos mayores, personas en situación de la calle, este, discapacidad, todos los que estén un poquito más, ahora sí que vulnerables, de acuerdo a la, a los constructos sociales que nos norman hoy en día, ¿no? Entonces, si en medida de lo posible, la investigación que hago puede salirse de algoritmos y software de oficina y puede impactar en estas poblaciones, pues, es como que un puntito más, un check más a la lista, ¿no? De, 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 de la investigación que hago. Particularmente ahora, este, le llamo design thinking a lo que hacemos, pero en realidad, este, es una metodología que en HCI se viene manejando desde mucho tiempo, pero ahorita vamos a llegar a ese detalle. Y, 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 y el porqué de la plática de hoy de design thinking es por la, por la siguiente premisa o lo que sí podemos encontrar esta cita en el libro de, de Brian Steele y de Kathy Crane, donde nos dice que Building state of the art technology does not guarantee a better user experience or market success, o sea, por más chido que esté tu algoritmo, no te garantiza que vas a tener un impacto en la sociedad, o si vivís en un país capitalista, pues, que te vas a hacer rico, ¿no? O vas a tener un impacto en el mercado. Este, ejemplos hay muchos, a lo mejor ustedes no sé qué edades tienen, no los veo, pero a lo mejor no les tocó Google Wave, por ejemplo. ¿A alguien le tocó Google Wave? No. Yo digo, ejemplos de Google que han muerto, hay varios, este, y muchos otros como el mouse de Office, de Open Office, perdón. Entonces, uno de los secretos, o lo que está en boga, en moda, de la metodología de hoy, actualmente, que escuchen que el UX designer con el UI designer, y este, el product owner y demás, pues, este, es básicamente el design thinking. Y el design thinking, complementado, obviamente, con tener al mejor, el mejor algoritmo, o la mejor tecnología del momento, pues, nos ayuda un poquito a tener una mejor probabilidad de éxito, dependiendo de sus objetivos. No sé si ya no he escuchado esto del design thinking. Además de Gabriela, que ya nos ayudó un poquito. ¿Puedo decir nombres a las ciudades? A ver qué me dicen. ¿De plano, dedazo? Ah, pero no me salen los nombres, no me salen las iniciales. Víctor Ruiz. A ver, Víctor. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ah, ya tengo. Ok, este, bueno, para mí el design thinking es para basarse en diseñar para poder realizar un team, tomando en cuenta como que los aspectos que van a arrodillar esa idea, este, ya sea de que, por ejemplo, lo que pudiera llegar a salir mal, este, todos los pasos que tiene que considerar uno al momento de querer, este, realizar un, un, este, un proyecto que tenga gran impacto, obviamente, considerar dos aspectos, pero diseñar la idea para que se molde a esa clase de problemas. Ándale, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Víctor. Pero si se fijan, es algo, digo, desconozco de la carrera donde vengan, pero en software, en computación, pues desde ingeniería de software nos venden esto de los requerimientos y los requisitos para el desarrollo de software. Entonces, este, pues no dista mucho de lo que nos acaba de platicar Víctor. Tal vez la diferencia fundamental de otras metodologías que a final de cuentas es diseño centrado en el usuario, lo que estamos haciendo es diseñar cosas pensando en nuestros usuarios, saber quiénes son los usuarios para los cuales vamos a diseñar. Es la, esta, esta palabrita clave que está aquí, ¿no? Empatía. Este, al igual que otras metodologías, el design thinking es iterativo, vas, prototipos, evalúas, corriges, regresas. Las teles no han terminado de producirse, sigue habiendo mejoras en las televisiones, en los carros, en lo demás. Pero lo que está cambiando ahorita es, es la empatía, ¿no? Ya no es solamente ir a entrevistar y saber qué se necesitan, sino en verdad generar este sentimiento de empatía con nuestros usuarios. Habrá quienes dicen, como Donald Norman, que sigue siendo lo básico, es entender qué quieren hacer y hacer lo posible. Pero, digo, no sé si que, claro, qué es empatía. ¿Cómo definirían empatía? Empatía, por ejemplo, Natalia Galván. Considerar a los demás. ¿Perdón? Considerar a los demás. ¿Y para ti qué es considerar? Ante lo que sea cómodo o gentil o inclusivo. Ándale, inclusivo también es algo que está muy de boga, ¿no? Que está muy interesante en estos días. Sí, ¿no? Como dicen por ahí, gracias coloquialmente, pues, ponerte en los zapatos de los demás. Entender en qué son buenos, en qué son malos, y quitar lo malo y dejar lo bueno para lo que ellos logren de una manera más fácil, agradable, bonita, placentera. El adjetivo bonito que le quieran poner, pero obviamente entendiendo a los usuarios. Si no los entendemos y no nos ponemos en sus zapatos, pues, difícilmente vamos a crear soluciones que en verdad les sirvan, ¿no? Y ya, si lo quieren ver en cuestiones del mercado, irse a la industria, pues, que sea realmente competitivo contra lo demás. Para muestra, la tienda de Google Play Store, por ejemplo, o sea, si yo quiero una aplicación que me sigue el monitoreo de mi bebé, voy a ser papá y quiero el monitoreo de mi bebé, instalo la primera aplicación y de entrada ya tengo un filtro de calificaciones. No voy por la más calificada. Pero si de plano no está fácil de usar, o no entiende lo que yo necesito, o no tiene lo que yo necesito, la desinstalo, no me tardo ni más de media hora en desinstalarla y buscar la que sigue, ¿no? Entonces, algo competitivo en el mercado que nos puede dar esa ventaja, además del estado del arte, es poder diseñar con empatía. No sé si me expliqué. Vale, entonces, para el día de hoy, para no meterme más en teoría, preparé dos casos de uso o estudio en los cuales hemos trabajado aquí en la universidad. Yo tengo seis años aquí en la UACH y cuando llegué empecé a trabajar con niños y ya en los últimos años con adultos mayores. Entonces, para el día de hoy, les voy a platicar cómo usamos esta metodología centrada en el usuario, cómo tratamos de generar empatía para resolver dos problemáticas para estas poblaciones o una problemática por población. La primera que me gustaría platicarles es la de los niños con alguna discapacidad de lenguaje y o aprendizaje. No sé si conozcan a alguien, pero ahorita con la pandemia se disparó mucho el retraso en el lenguaje en los niños, ¿no? Los dejamos encerrados, no nos socializaban y el lenguaje se retrasó. Entonces, ahora necesitan terapia de lenguaje para que se pongan a la par con su edad biológica. Acá en Chihuahua hay un instituto que se encarga de dar terapia a estos niños que tienen algún tipo de discapacidad que está afectando tanto su aprendizaje como su lenguaje. Puede ser físico, cognitivo, inclusive social, que no han interactuado. Y cómo funciona, pues, básicamente no teníamos idea de cuáles eran los retos que se estaban enfrentando ni cómo funcionaban. Entonces, para desarrollar esta empatía hicimos tres cosas. Nos fuimos a observarlos por tres meses y de manera no participativa. Obviamente, cuando te observan, pues, cambias tu comportamiento. Si yo invito a Valeria, a la doctora Soto, a ver mi clase de HCI, pues, hasta me voy bien vestido y lenguaje formal y todo porque me está observando, ¿no? Entonces, para hacerlo no participativo pusimos ahí unas camaritas. Todo esto con consentimiento informado, tanto de padres como terapeutas, como la directora del instituto. Este, y esas, mientras esas cámaras, pues, grabábamos las sesiones y veíamos, empezábamos a entender cuáles eran los retos principales que estaban teniendo las terapeutas y los niños y cómo atacaban estos retos, ¿no? Entonces, si se fijan, pues, hay un cerro de juguetes y juegos en la parte de atrás. Además de eso, para entender, ahora sí que ponernos en los zapatos, pues, entrevistamos tanto a los padres como a los terapeutas para conocer de primera mano y entender los retos, la teoría y las herramientas y objetivos que están buscando, ¿sale? Entonces, dentro de este análisis, no sé si llevan alguna materia de análisis de entrevistas o métodos cualitativos, pero casi todo el análisis fue cualitativo al transformar códigos y ver tendencias de algunas temáticas. De lo que entendimos, básicamente fue que teóricamente hay una, hay ya, este, en Latinoamérica una teoría que se basa en mecanismos básicos del lenguaje o, este, DBA, le llaman dispositivos básicos del aprendizaje. Y dentro de todos esos DBAs que hay, se enfocan en la atención, la memoria, el balance y la coordinación. Y algo que nos sorprendió es que mucho de la coordinación gruesa juega un rol importante en el aprendizaje y también en el lenguaje. Entonces, las dificultades que se enfrentaban o los retos que tenían es, una, ya los niños mantenerlos enganchados, como decimos comúnmente, era difícil y se enfocaba en una sesión a la semana. Entonces, el apoyo en casa era casi poco disponible, o no disponible, ¿no? Le daban la tarea a los padres de familia y si eran padres dedicados, con tiempo y sin pandemia, pues tenían el tiempo de apoyarlos. Si no, pues a la abuelita, al cuidador, porque yo me tengo que ir a trabajar, el papá o la mamá se tienen que ir a trabajar, o este, entonces alguien que los cuidaron. Pero la realidad es que casi no había apoyo en casa. Y obviamente, como es en niños, pues esta es una constante en HCI, ¿no? El juego, y en educación, ¿no? El juego, aprender jugando, es un mecanismo que funciona muy bien con los niños. Estamos hablando de niños de 6 a 12 años, más o menos. Creo que el más chico que nos tocó observar fue de 5 años. Entonces, en base a esta empatía que empezamos a desarrollar, conocer las frustraciones, saber qué funcionaba, pues no es de locos pensar que dentro de las muchas ideas que salieron fue hacer un videojuego. ¿Por qué un videojuego? Porque si funciona, si logramos impactar en estos DBAs, pues eventualmente no es tan descabellado que se evolucione a un juego en casa, a un videojuego en casa, dada la penetración que hay de videojuegos ahorita actualmente. Entonces, ¿qué desarrollamos? Bueno, esto fue en colaboración con CICESE, con el Centro de Investigación en Ensenada, donde tenían un videojuego en que se proyecta en el suelo, lo modificamos, lo adecuamos a las necesidades de lenguaje y aprendizaje, donde básicamente es un Kinect que está censando al niño, una computadora conectada a un proyector, y el proyector despliega, despliega, perdón, este, minijuegos en el suelo, ¿sale? Y esos minijuegos fueron diseñados de acuerdo a estos cuatro DBAs, cuatro dispositivos básicos del aprendizaje. De tal manera que, ahí disculpen la resolución, no sé si se ve bien, pero este es el setting real del laboratorio, lo hicimos en el Instituto de Lenguaje y Aprendizaje, hasta les pusimos calcomanías decorativas para que se sintieran a gusto los niños, y aquí se puede ver la proyección en el suelo, aquí jugaban los niños, a través de esta cortina pues no veían la computadora, ni al técnico, en este caso los niños en la terapia, y la terapeuta y el niño jugaban en esta área, ¿no? ¿Qué minijuegos había? Pues de equilibrio dinámico, donde había una bóveda, donde el niño tenía que repetir la secuencia que le aparecía en la parte superior, pero solamente en un pie, esto es para hacer el equilibrio estático, tenía que pararse en el botón, permanecer en un pie de manera estática, por alrededor de dos segundos creo, y luego hacer el siguiente número de la secuencia, hasta que pudiera abrir la bóveda, de esta manera era el balance o el equilibrio estático, atravesar un puente, el equilibrio dinámico, y coordinación ojo-mano, aquí fuimos un poquito en contra de los principios de HCI, pero proyectamos en el piso insectos, y estos puntos rojos representan las manos del niño, entonces tenía que colocar los puntos rojos sobre los insectos para poder aplastarlos y generar puntos, o bien seguir instrucciones de la terapeuta para cuestiones de atención, donde solo aplasta los insectos verdes, solo aplasta los insectos morados, pero tenían que hacer con los círculos, un poco contraintuitivo el diseño, la verdad, porque los niños intuitivamente lo que querían utilizar eran los pies, ¿no? Y es lógico, ¿no? Y otro de coordinación ojo-mano era colorear, aquí nuevamente se alcanzan a apreciar los dos círculos rojos que representan las manos, donde el niño tenía que colorear un globo aerostático, ¿vale? Entonces, estos diseños, nuevamente fue resultado del estudio de empatía, por así decirlo, en base a cubrir estos mecanismos básicos del aprendizaje. ¿Qué fue lo que entendimos o qué fue lo que obtuvimos al momento de poner esta tecnología? Los observamos tres meses, pusimos tres meses la tecnología y evaluamos a ver qué cambios se habían notado de manera presencial, tanto terapeutas como padres. Vimos un impacto en motricidad gruesa. Aquí tuvimos un buen punto a favor. Como decía esta terapeuta, por ejemplo, antes del videojuego notaban mucha inquietud de los niños. Ahorita no recuerdo el término clínico que usan, pero era mucho movimiento. Al estar sentado y estar en la terapia, se estaban moviendo, moviendo un pie, la cabeza, y eso afectaba su atención. Después de la terapia de juego, los veían mucho más tranquilos. No necesariamente el videojuego a lo mejor es la única solución, puede ser que lo metas a otra actividad extraescolar, pero tuvimos ese impacto, que podríamos a lo mejor en un futuro evaluarlo contra otro tipo de planeaciones físicas a través de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, por ejemplo. Pero sí vimos una correlación en este caso de una actitud más calmada durante las terapias. Este es un ejemplo. No quiere decir que nada más lo mencionó una terapeuta, sino fue una temática que fue consistente en los terapeutas. Aquí, en cuanto a los padres, mencionaron algo muy similar, que ya tendrían una mejora en su motricidad gruesa. Inclusive hubo niños que dicen, disculpen la palabra, pero así lo decían, es que antes era torpe. Y no es que fuera torpe o tonto, sino simplemente tenía un desarrollo bajo de su motricidad gruesa. Y el videojuego le ayudó a superar esos retos de motricidad gruesa que impactaron de manera positiva. ¿Qué más vimos? Además de la motricidad gruesa, vimos impactos en la tensión. Esto nos sorprendió mucho. No estábamos muy seguros. A lo mejor esta hipótesis de un impacto en la motricidad gruesa era un poquito obvia, si así lo quieren ver, porque al final de cuentas era actividad física. Pero no estábamos seguros del diseño en la tensión. Y sí observamos una consistencia en este impacto, en esta temática, donde generalmente, por ejemplo, mencionaban que tenían periodos cortos de atención. Y una vez después de haber jugado tres meses, una vez por semana este videojuego, había una mejoría bastante visible por parte de los terapeutas, donde ya en la misma terapia el niño prestaba, dedicaba mayor atención a las actividades de la terapia. No necesariamente en el videojuego, sino la terapia en el salón, como les mostraba en la primera imagen. Y obviamente entrevistamos de manera individual a los participantes, y fue otra temática que mencionaron por separado los padres de familia, donde ya había una mayor atención y se veía una reducción en estos movimientos de ansiedad, de inquietud que están moviendo la cabeza, a que están distraídos, o el pie. Y ya por último, en este caso de estudio, vimos mejoras en las habilidades sociales, donde se veían como, a pesar, esto también nos sorprendió muchísimo, porque el diseño no lo hicimos, no salió dentro de los datos, dentro de la empatía, que debía ser un juego social, porque las terapias son individuales. Y a pesar de eso, tuvimos un impacto en la socialización. Nuestra hipótesis, donde todavía nos falta comprobar esto, es que el lograr resolver estos retos en el videojuego generó algún tipo de confianza en los niños, y logró que, además de que desarrollaran una mejor comunicación, pudieran sociabilizar mejor con sus amigos, o con sus padres en el parque. De manera similar, los padres de familia lo mencionaban, yo creo que el casi 80, 90% de los padres mencionó que veían una actitud más extrovertida de sus hijos, a diferencia de antes del videojuego. Entonces, este es el primer ejemplo que les traigo a platicar, no sé si tengan alguna pregunta, antes de que pasemos al siguiente. Comentario, duda, queja. Constructiva, por supuesto. ¿No? Bueno. Por ahí, no sé dónde les agarró la pandemia, pero a mí nos agarró trabajando con adultos mayores, donde estábamos teniendo una colaboración con la Facultad de Ciencias de la Cultura Física aquí en Chihuahua para apoyar a esta población vulnerable. Estos adultos mayores que se van a centros, le llaman la casa del abuelo, donde tienen ciertas actividades, pero no tienen mucha actividad física, ¿no? Y curiosamente, este, cuando nos agarró la pandemia, por ahí decía que el gobierno de Chihuahua, Chihuahua, perdón, invitaba a los adultos mayores a hacer ejercicio en casa para resumir las posibilidades de contagio. Entonces, pues bueno, coincidió que antes de que empezara la pandemia, nosotros ya estábamos trabajando en esto y empezamos nuevamente con la empatía. ¿Cómo lo hicimos? Entrevistamos a adultos mayores. Aquí no se alcanza a ver por los subtítulos, pero hay un grupo focal con adultos mayores. Aquí había ido al baño una cuarta participante y estábamos entrevistándolas para ver qué tipo de actividades les gustaría para hacer ejercicios. O sea, en esa edad, en ese grupo de edad, jubilados, qué tipo de ejercicios les gustaría en verdad hacer o qué tipo de ejercicios realizan. A la vez, también tuvimos sesiones con expertos en actividad física y salud. Aquí se alcanza a ver a una de las investigadoras de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Y aquí habíamos, no soy yo, pero son dos colegas que estaban ahí haciendo los ejercicios para sensibilizarse. Y también fuimos con las coordinadoras de las casas del abuelo para ver qué se podía hacer. Dentro de la empatía, vimos que los adultos mayores interactuaban mucho con sus nietos y una temática que salía eran videojuegos. Curiosamente, con el proyecto de atrás, ¿no?, anterior. Que no le entendían a los videojuegos, que querían hablar de los videojuegos y que sus nietos jugaban videojuegos. Y era una temática que estaba saliendo. También, pues, el ejercicio y la actividad física es ideal para el adulto mayor. Debes hacer actividad física moderada. ¿Qué es esto? Que cualquier actividad física aeróbica que la mantengas en una frecuencia cardíaca. Si no está en ese rango de frecuencia cardíaca, el impacto no es significativo en tu salud. Si lo haces por debajo, estás haciendo muy poco. Si estás haciendo por arriba, puedes tener problemas físicos. Entonces, es importante hacer ejercicio, pero es importante que lo hagas dentro de una frecuencia cardíaca que tiene una fórmula que se calcula de acuerdo a ciertos parámetros. ¿Vale? Y, este, aquí no sé lo que sabe, pero una de las motivaciones que veíamos y retos era esta, que podíamos llegarle al adulto mayor con este nicho del videojuego con el nieto, ¿no? O sea, darle un videojuego. No estaban opuestos a jugar, se les hacía muy complicado jugar. Entonces, podíamos explorar la idea de un videojuego sencillo para ellos que hicieran ejercicio y que lo pudieran utilizar con sus nietos como un medio de plática o de comunicación. Entonces, empezamos a jugar otra vez con el Kinect y nada más que ahora fue al revés. El proyector estaba atrás. Se desarrollaron ciertos minijuegos. El adulto mayor interactaba con los minijuegos. Y, además de eso, utilizamos Biosensado para que un terapeuta estuviera regulando la dificultad del juego. O sea, en pocas palabras, y no digo que así fue, pero para simplificarlo, es la frecuencia cardíaca iba baja, le subo la dificultad. La frecuencia cardíaca se estaba saliendo del parámetro por arriba, le bajo la dificultad para mantener esa actividad física del adulto mayor. Pero era nuevamente supervisado por un terapeuta en tiempo real, ¿no? Más o menos, ¿qué hicimos? Pues hicimos una implementación con un OpenBCI Cytone. Esta es la que se encargaba de la frecuencia cardíaca, monitorearla. El sensor, pues, no es lo mejor, a lo mejor la mejor posición, porque tenía que estar en la oreja para tener, después de todos los test y evaluaciones, se decidió ponerlo en el óvulo, que era la parte menos intrusiva, donde tenías una mejor calidad de datos. Y hicimos un diseño en Unity, de videojuegos así muy sencillos, prototipos de alzar, no sé si se alcanza a ver nuevamente los subtítulos, pero, básicamente era como marcha, marcha de los adultos mayores, arcos de movilidad de los brazos, pegarle una piñata, es decir, arcos de movimiento en extremidades, ¿vale? Y todo esto monitoreando la frecuencia cardíaca. ¿Qué me gustaría? Bueno, antes de qué me gustaría, ¿qué encontramos? Pues nada, porque bendita pandemia, ¿no? Ya teníamos todo el estudio, ya habíamos reclutado adultos mayores y nos cayó la pandemia. Estoy hablando que esto ya desde hace dos años. Y por ser población en situación de vulnerabilidad o vulnerable, pues no podían, de hecho no salíamos de casa ni los jóvenes, ni los adolescentes, ¿no? Entonces un adulto mayor con alguna comorbilidad, pues estaba de locos invitarlos. Entonces, ¿qué me gustaría ahora sí? Estamos retomando el proyecto, estamos ahora habilitando un laboratorio en computación, pero lo que me encantaría es generar datos para hacer data science, un algoritmo que no haya un terapeuta detrás regulando el esfuerzo, sino que sea suficientemente confiable la tecnología para que la podamos colocar en las casas del abuelo. Hay alrededor de cinco casas del abuelo en todo Chihuahua con ciertas condiciones, distintas condiciones, pero el Kinect ahorita es sumamente comercial, o sea, ya, de hecho se puede comprar usado, podemos regalar el software, la casa del abuelo puede comprar una computadora, y si podemos lograrlo distribuir con un algoritmo inteligente, con algo de inteligencia artificial que regule el esfuerzo, pues estaría súper genial, ¿no? Tenemos una contribución más, un granito de nera, un granito de arena, perdón, a la sociedad ahorita de Chihuahua, tal vez de México, ¿no? Y pues es todo lo que les traigo para el día de hoy, preparado, va mi comercial antes de abrir la sesión de preguntas, tenemos una maestría en ingeniería, y como les comentaba Valeria, el doctorado próximamente, donde nuestro grupo de investigadores, la mayoría está en el SNIP, y tenemos una diversidad de áreas, desde HCI, pasando por sensores, inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, procesamiento de señales, y otras áreas, ¿no? Que con mucho gusto, si quieren colaborar, o quieren seguirse especializando, pues estos son mis datos para estar en contacto. Gracias, Ray. ¿Preguntas, muchachos? O colegas y colegas. Una de mis preguntas era, ¿y dónde entra la parte del Data Science? Y al final, este, lo comentaste, pues, pero en el estudio de los niños, no, no hicieron como un análisis de movimientos, o no sé. Se nos fue el chavo, fíjate que, ahorita él está en Google Toronto, él estaba, alcanzó a terminar el algoritmo, no era inteligente, era nada más cálculo de energía cinética. Entonces, lo que podíamos, lo, lo que podríamos darle a un científico de datos, o a un científico de inteligencia artificial, es, yo tengo todos los joints, todos los esqueletos del niño, se grabaron, todas las posiciones, no es todo. Tengo ese, podemos generar ese dataset, y algo que se nos ocurrió por ahí, era calcular la energía cinética que tanta energía estaba empleando al jugar. ¿Cómo hacerlo inteligente? Todavía no, no, ya no progresó, se fue el chavo a Toronto, hubo otras prioridades, pero está esa parte, ¿no? De ese dataset, por ejemplo. Ok. Heriberto. ¿Qué? Yo me gustaría preguntar un poco por qué se fueron para decidir por Kinect, ya como en este contexto tecnológico en el que tenemos pues lo mismo, pero un poco más accesible, entendiendo un poco como cosas como PostNet, TensorFlow, que está incluso para ejecutar desde un navegador, ¿no? O sea, obtener las mismas, los mismos joints, pero de una manera un poco más accesible, en cierto modo, y con menos dependencia del hardware, de cierta manera. Sí, ciertamente, pero estamos hablando de fechas, te estoy hablando que esto se desarrolló hace tres años más o menos, no tenía, TensorFlow tiene bastante ya en la industria, ¿no? No había, no había ni el capital humano en ese entonces, este, ni, este, tal vez, si quieres, el algoritmo para entrenar o utilizarlas para que lo pudieran adquirir tal vez las casas del abuelo, ¿no? Este, bueno, ya entrenado no es tanto problema, pero, básicamente, los tiempos fue tal vez lo que nos llevó a utilizar esto. ¿Qué estamos trabajando? Sí vamos a trabajar con TensorFlow, pero en otro proyecto que es para lenguaje de señas, el lenguaje de señas mexicano, ahí sí vamos a utilizar este TensorFlow y una webcam, ¿no? Básicamente. Pues, si gustan colaborar, yo ya estoy trabajando en ello, ahorita, en mi equipo tengo diseñadores sordos y precisamente vamos a empezar a desarrollar algo de ese estilo, o sea, como un intérprete en lengua de señas mexicana, y ya, justo estamos utilizando ya temas de TensorFlow en la web, precisamente por la capacidad que nos está dando para obtener la profundidad, ¿no? Que es el tema que había y por lo que usaba Kinect antes, pero ahorita ya con PostNet y no recuerdo cómo se llama la otra librería que es ya como la de profundidad en la pose de la mano, si quieres colaborar por ahí, te escribo en tu correo. Estaría súper, estaría genial, sobre todo, ahorita lo que estamos viendo es que no hay dataset del lenguaje de señas mexicano o no están completos, ¿no? Entonces, partiendo de ahí a lo mejor es crear ese dataset. Sí, justo una de las cuestiones que nos surge es cómo crear ese dataset, pero por ahí estamos viendo la posibilidad de primero montar un prototipo para que puedas interactuar con él con puras, no sé, puras frases preestablecidas, de modo que de ahí podamos empezar a identificar poses contra frases. Entonces, eso ya lo estamos trabajando, ya por ahí tenemos un pequeño desarrollo, si quieres, luego lo mostramos. Excelente, sí, nosotros apenas estamos trabajando con el Instituto de aquí de Chihuahua y justamente esa misma pregunta del dataset, si vamos a necesitar conversaciones o empezar con el alfabeto o con las oraciones ya predefinidas o las palabras ya predefinidas, ¿no? Pero sí, o sea, estaría genial que me mandes un correo para ver qué podemos hacer. Sí, estaría súper chido, además porque como es una interpretación y además no es una traducción literal, hay que estudiar bastante cómo va a ser el procesado del lenguaje natural para transformarlo a la gramática que usa el español signado o el español que aprenden los sordos, las personas sordas. Sí, exacto. De acuerdo. Genial. Ok, ¿alguien más otra pregunta? Yo solamente agradecer, perdón, doctor, solamente agradecer la presentación, es muy buena presentación, sobre todo con aplicaciones palpables, ¿no? Y en, como comentaba usted, en población de situación vulnerable, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo quería preguntarle cómo hacen la parte de la vinculación, que luego aquí a veces nos cuesta trabajo vincularnos con algunos, sobre todo en sectores sociales, ¿no? ¿Cómo hacen, en este caso, el acercamiento a la casa del abuelo y a la, bueno, la parte esta de la terapia del lenguaje? ¿Cómo fue la parte de la vinculación? Si nos pudieras platicar un poco, por favor. Fueron dos experiencias distintas. Todo empieza, obviamente, con un esfuerzo individual, hace ratito fue Héctor el que comentó, creo, ¿no? ¿De ustedes? ¿Sí fue Héctor? Ok. Héctor, por ejemplo, tiene a dos personas ya de la comunidad sorda trabajando, ¿no? Entonces, son esas situaciones espontáneas, a lo mejor, que suceden, que motivan al acercamiento. En el caso de los adultos mayores, yo hice mi doctorado y mi postdoctorado con esa población, entonces tenía esa inquietud de hacer un impacto aquí en Chihuahua y me fui vinculando con la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y luego nos acercamos directamente los investigadores a las casas de la web, ¿no? De ahí surge. En el caso de, y obviamente la apertura que tuvieron ellos sin su apertura, pues no se hubiera dado. En el caso del Instituto de Lenguaje y Aprendizaje, ahí también fue un esfuerzo individual de un colega, pero sí se logró firmar un convenio. Ya la facultad y la universidad tienen los mecanismos de generar estos convenios de colaboración en donde es todo un proceso hasta pasar por los abogados y demás, pero se logró después de seis meses firmar un convenio de colaboración con este instituto. Entonces, no es fácil pero diría que sí es posible si están los mecanismos en la universidad. Gracias. Gracias, doctor. Sí, igual acá se tardan como seis meses, pero bueno, ok. Muchísimas gracias. Excelente su plática. Sí, Heriberto, el último comentario, por favor. Sí, ya, perdón. Justo para comentarle al doctor que igual como no podía escribir por el chat le quería pasar mi correo también si están interesados en temas de diseño incluyente. Yo llevo ese equipo y pues el liderazgo de toda esa célula en BBVA México y estamos abiertos a colaboraciones en pro de crear un futuro más inclusivo de manera gratuita, ¿no? Entonces, pues tal cual. Ahí está el comercial un poco también para ver si podemos mantenerlo de alguna manera en lo que podamos apoyar y trabajar en conjunto. Estás en contacto entonces con Víctor y con esta... Ay, se me fue el nombre de ella. Precisamente de BBVA. Marlene, Ilse, Nora. Hace poquito estuvo, creo que en un congreso de HCI en Mexic, creo, presentando, ¿no? Bueno, solo fue Vic, parece, pero bueno, lo platicamos si quieres después para cerrar la sesión que te escribo. Perfecto, excelente. Dale, Félix, adelante. Gracias. Bueno, me voy a permitir presentar el reconocimiento al doctor Raimundo por esta excelente charla que, pues, amablemente nos acaba de brindar. Entonces, nada más me confirman si pueden verla, por favor. De mi parte, sí. Excelente. Bueno, voy a leer el reconocimiento. La Universidad Autónoma de Coahuila, el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas, el Cuerpo Académico de Computación Científica y sus Aplicaciones, el Programa de Maestría en Ciencia de Datos y Optimización, otorgan la presente constancia al doctor Raimundo Corneco García por haber impartido la conferencia Design Thinking to Support Vulnerable Populations y firma la doctora Irma Delia García Calvillo, directora del Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas de esta universidad el 9 de marzo de 2023 en Saltillo, Coahuila, México. Muchas gracias, doctor, por esta presentación. Al contrario, ustedes, y ojalá podamos tener a algunos de ustedes también presentando próximamente nuestros seminarios. Muchas gracias. Por supuesto, nosotros encantados de colaborar. Perfecto. pues muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Yo me desconecto hasta que se desconecten. ¡Muchas pues! ¡Muchas pues! choco hasta que se desconecten. Gracias.